Hablame yo, he dedicado a ti, este combito es más pura patadita para que lo pongas en tu canal. Te lo paso pidiendo combos por el grupo, suban los videos. ¡Oh! 61% con la clave que quita poquito. Y no hace falta hacerlo completo cuando estemos jugando porque no termina el combo, se pasa.